Llevaba pocos meses el teatro funcionando, no sé, y entonces empezó, de repente, faltaba como media hora para acabar la función, o tres cuartos de edad, empezó a sonar una alarma. Una alarma, como si fuera una alarma de incendios y tal, ¿no? Pues típico crisis, claro, los actores intentaron seguir, tal, no se podía, bueno, al cabo de un rato volvió, se paró la alarma y bueno, se dio la función, pero volvió a sonar la alarma. Y tal, bueno, ya era imposible seguir, no se le diría nada, los actores, tal, bueno, ya bajaron telón, tal, bueno, ya pues, con telón bajado, se abrió tal, salieron los actores a saludar, y tal, ya con las luces entendidas, y tal, bueno, el público entendiendo el fiasco de quedarte, pues, a 20 minutos, en medio de saber qué pasaba en la función, y tal, bueno, salió el elenco que era bastante numeroso, y alguien en el patio de butacas, cuando estaba en el aplauso, y tal, alguien gritó, dice, joder, contarnos cómo es, o cómo acaba, y tal. Y todo el mundo, tal, ay, Magui, y bueno, y había un personaje, en total, que era como un bufón, que narra, y tal, y bueno, entonces, pues, empezó a contar la historia, ¿no? Empezó a contar la historia, y claro, ya en la situación era tan, para ellos está interrumpida la función, tal, pues, empezó a contar la historia, y empezó, pues, a contarlo tan bien, y a emocionarse contándolo tanto, ¿no? O sea, es que, es que, se me ponen los puntos de punta, pues, un momento absolutamente mágico de acabar, todo ese, además, eso, no había que el telón bajado, el patio y butacas de luz de sala encendida, o sea, todo, todo absolutamente descarnado, o sea, sin nada de magia, o de la magia habitual, todos los actores mirándole a la narradora, tal, bueno, fueron empezando a ayudar a todos los actores, tal, todo el patio y butacas, tal, fue de los finales más bellos que he visto, y en una función, ¿no? Bueno, 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 bueno